La especial fue cambiar la camiseta con Lukaku, que al final tú cuando bajan de ellos y le dicen que quiere cambiar la camiseta, a veces dicen que no, pero me sorprendió cuando se lo pedí en inglés, porque hablo un poco, se lo pedí en inglés y me dijo no, yo hablo español, y no dije nada, cuando se acabó el partido y tal, la cambiamos y fue tan humilde que me esperó en el túnel, me esperó en el túnel y se lo iban a pedir, y él ha dicho no, ya me la pedió Escobar, el central, y me la cambió y me dijo dame la tuya, y yo creo que eso para mí me llegó porque otro ni se lleva tu camiseta, le da igual, y al final Lukaku se la puso y yo me la puse y ahí me la firmó y ahí la tengo en casa, en un cuadro, y cada vez que entro a mi casa la veo ahí y eso me llena más de motivación.